Oferta de Paint House a la venta en excelente estado, con 310 metros cuadrados de superficie, sobre la avenida Gualberto Villarreal, en edificio Presidente Tejada. Cuenta con una master suite, con balcón, jacuzzi y vestidor. Dos suites con roperos empotrados, dormitorio con ropero empotrado, cocina con cajonería alta y baja, extractor de grasas, comedor de diario, mesón y despensa. Ambiente de living comedor con mueble empotrado, dos baños compartidos con mueble empotrado y mesón de granito, garaje techado con baulera, terraza, áreas comunes como barrillero y salón de reuniones. Se acepta financiamiento bancario a precio de evalúo por banco, 259 mil dólares. Para más información, comuníquese con el propietario.